He visto demasiadas clases donde es, mira lo que puedo hacer. No es eso una clase. Una clase es por sí mismo. Un ejercicio que se llama el SISO. Y en el SISO es como las montañas rusas, ¿sabes? Y en el ruso deben ir muy, muy, muy abajo en la tristeza. Y deben dejar los sentimientos venir. Deben dejarlos venir como un atleta siente su fuerza o el contrario de su fuerza. Y luego subimos en la joya, ¿sí? ¿Se dice joya? Sí, en la alegría, la más grande. Y vamos subiendo y bajando y cada vez vamos más lejos. Pero no es por los otros, es solo para nosotros mismos.